¿Por qué tú estás tan bonito? ¿Por qué es precioso? ¿Qué? Sí, mi amor. ¿Vamos a bañarte? ¿Le bajamos al aire y esperamos que se refresque? ¿Puedes lavarte ese cuerpo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y le decís a papá, papá, ven a besarme a la abuela? ¿Sí? ¡També, no me gola! Sí, en mi vida esas uñitas hay que cortarlas porque te crees más rápido. ¿Qué estás enterrando ahí, Goro? ¿Qué estás enterrando ahí, Goro precioso? Hermotura de mamá. ¡Qué hermosa! ¿Por qué tú no le haces así a papi cuando te llaman? ¡Ah! ¡Eso es tremendo! ¡Peluito! 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 Sí, mi amor. Esos rollitos, esos huequitos te van a buscar más novia. Se la vas a tumbar a crilla se va. ¿Te paro de ahí? Sí, mi amor. ¡Peluito! ¡Peluito! ¡Peluito!